La ley de alivio y consolidación de deudas no será la respuesta que miles de hondureños esperaban a su solución en los problemas económicos. Apenas tres instituciones de previsión y una cooperativa son las únicas que han presentado propuestas a los deudores, no así el sistema bancario. Tampoco la sociedad debe pensar que los bancos o sus tarjetas de crédito o dinero plástico rebajarán sus intereses, si lo que podría hacerse más bien es alargar los plazos de pago, que al final multiplicará esa deuda. Estudios socioeconómicos del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, revelan que apenas tres de cada diez podrían alcanzar respuestas a sus necesidades. El asunto aquí es que todo dependerá si la proyección hace para que todos los que están endeudados logren consolidar. Sin embargo, los hogares, algunos tomarán las decisiones de no hacerlo, otros esperarían que sus créditos venzan o posiblemente solo consoliden una parte. Tal vez es muy temerario decir que todos los hogares van a consolidar todas sus deudas, por eso la proyección nos parece demasiado arriba. Esos 65 mil millones de lempiras que rondan en créditos de los hogares, posiblemente tal vez un 50 o un 30% hasta máximo, los hogares van a tratar de consolidarla. Debió buscarse otros mecanismos que no sean alargar los plazos, porque en un sistema económico regido por la oferta y demanda nadie reducirá las tasas de interés para ver quién da más o menos porcentajes, aun y cuando hasta ahora ningún banco ha hecho ninguna propuesta de manera pública. Son los bancos que deberían de promocionar esas ofertas y como la ley lo manda con nuevos instrumentos. Es entonces que actualmente como el sistema financiero no se ha puesto a trabajar estos nuevos instrumentos, es que podemos decir que la ley no tiene operatividad. Prácticamente ninguno de los hogares que actualmente desean consolidar su deuda no se pueden abocar al sistema financiero porque no tiene ninguna oferta que le pueda satisfacer, sobre todo con una baja de interés y mayor periodo de tiempo. Según el gobierno, más de 1.200.000 empleados públicos o privados regidos por el sistema de planillas podrán consolidar sus deudas, pero tal parece no es más que otro proyecto demagógico del gobierno para reconquistar la confianza del pueblo que ya lo perdió. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.